No se trata de condenar a Pilar Baeza, la candidata de Podemos a la Alcaldía de Ávila. Muchísima gente, como te graves errores, y yo diría que todos. Y todos tenemos derecho al perdón y a un comienzo nuevo. Pero para eso lo primero que hay que hacer es disculparse con la familia, con las personas que estos días andan llorando porque su hijo murió, su hermano murió asesinado, lo metieron en un pozo y ahora vuelven a sacar de forma envilecedora su memoria. Pilar Baeza, aunque pidiese perdón, tendría que recorrer toda una vida de sufrimiento para enjugar la memoria del hombre al quien quitó la vida. Da igual que la violase o no. Perdóneseme esta taxativa expresión. Me refiero al hecho de que Manuel López merecía un juicio justo que ella le denegó. Ella se convirtió en su juez, en su verdugo, en su ejecutor. Y esa persona no ha podido vivir. Por lo tanto, parece, tendría que haber sido prudente en cuanto a su aparición en público. Si ya dirigía un gimnasio, si había reubicado su vida, bien estaba y le deseábamos lo mejor. Pero pretender ahora decidir los destinos de los abulenses, la convivencia de la ciudad, el trato entre las personas, cuidar de cada uno de los habitantes de esta maravillosa ciudad medieval, no se lo merece. Porque no se lo merecen ellos. Porque ciertamente es de tal abyección moral quitar la vida a otro que eso te incapacita para ser munícipe de cualquier urbe. Y desde luego de una tan grande como Ávila.